¿Qué es la farmacia de Descuento Unión? Es el bienestar de la familia, enfocada a lo que es la salud familiar. La empresa empezó a crecer en un lugar llamado Frontera Central a Tabasco. Fue desarrollándose en todo lo que fue este estado y hace 15 años empezó a expandirse a lo que son los estados vecinos a Tabasco, que fueron Chiapas, Campeche, Veracruz. Actualmente contamos con más de 180 unidades de farmacias propias y ya contamos con más de 20 franquicias. Empezamos a franquiciar a partir de 1995. Empezó más que nada este proyecto y se aperturó a los clientes, a los inversionistas, a partir de lo que fue el 2008. Ahorita la estrategia de expansión de la empresa, aparte del crecimiento que tiene en el sureste del país, es empezar a crecer con la marca hacia lo que es el centro del país. Ahorita estamos aperturando la estrategia hacia estados como son Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y especialmente ahorita que estamos en la feria de Guanajuato, de León, Guanajuato, pues bueno, también estamos franquiciando en esta zona. Lo que queremos es seguir expandiendo la marca, seguir en crecimiento. Sabemos que tenemos mucha competencia en cuanto al sector farmacéutico, se refiere, hay muchas cadenas a nivel nacional, pero contamos con muy buen surtido, con precios muy competitivos, manejamos una amplia gama de productos, manejamos servicios adicionales al ramo como son servicio a domicilio, servicio 24 horas, ahora ya trabajando con consultorios médicos, también trabajamos con lo que es cajeros automáticos y trabajamos con algo que se llama corresponsalía Banamex, que son ciertas actividades que se realizan en los bancos, ya se pueden realizar en las farmacias. Somos una empresa muy flexible también, trabajamos con muchos proveedores, no solo del ramo farmacéutico, sino también en el ramo de abarrotes, en el ramo de la perfumería, trabajamos también con productos locales en las farmacias, con servicios locales en las farmacias, dependiendo del lugar en donde estén ubicadas. Y bueno, más que nada tratamos de que sea un negocio que se vaya diversificando poco a poco y poder ofrecerle a los clientes variedad de servicios y variedad de productos. Entonces, la empresa se encuentra en eso, en crecimiento, en buscar estrategias de crecimiento, estrategias publicitarias, estrategias que sean atractivas para todos los clientes. Se pretende seguir creciendo en lo que es ahorita ya en el centro del país y bueno, posteriormente y a futuro, en algunos años, empezar a expandirnos hacia el norte. Esto requiere también de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha publicidad, promociones, conocimiento de la marca, que la gente empiece más que nada a ubicar la farmacia, ahorita principalmente en lo que es el centro del país. En el sureste somos una empresa grande, una cadena farmacéutica grande, muy conocida, somos la cuarta cadena a nivel nacional más grande en el ramo farmacéutico y bueno, la estrategia es seguir en crecimiento. Pueden contactarnos en la página de www.franquiciasunion.com enviar correo directo a franquicias.farmaciasunion.com Los números en los que nos pueden contactar es la LADA 993-358-0130 ext. 1111-U1112 Mi nombre es Anaí Contreras y estamos para servirle.